Buenas gente, ¿qué tal? Mañana es el debut de Miguel Almirón en la UEFA Champions League. La fase de grupos de la edición 2023-2024 será en el San Siro ante el AC Milan a las 12.45 horas representando al Newcastle, claramente, a los Hurracas, que vuelven luego de más de 20 temporadas a la máxima competencia de Europa. Newcastle no goza de un gran presente, lo mismo el Milan, que viene de una goleada en el Clásico de De La Magonina que es ante el Inter, fue una goleada 5-1 del cuadro Nero Azzurro ante el Rotsonero y Newcastle quería dar el golpe en Milan para poder iniciar bien la fase de grupo, la UEFA Champions League en donde intentará iniciar bien, porque la verdad la línea inglesa le está yendo de manera irregular y intentará buscar esos tres puntos de visitante. Hablemos del AC Milan, que el año pasado llegó a semifinales de manera sorprendente con una campaña más que notable del cuadro Rotsonero, teniendo en cuenta que pasó a la fase de grupos cosa que hace rato no hacía, luego de su vuelta después de tantos problemas económicos, financieros también de infraestructura, de fichajes erráticos y demás. Aquí están los equipos que han hecho el 100% de puntaje en los grupos de la UEFA Champions League en la temporada 92-93, el AC Milan, en la 94-25 el PSG, en la 95-96 el Spartak de Moscú, de Rusia en la 2002-2003 el Barcelona, en la 2011-2012 el Real Madrid de José Mauriño en la 2014-2015 el Real Madrid de Carlo Ancelotti, en la 2019-2020 donde fue campeón el Bayern 2021-2022 el Ajax, 2021-2022 también el Bayern de nuevo, también 2021-2022 el Liverpool y por último 2022-2023 el Bayern, es decir el Bayern Munich en las últimas tres ediciones de la UEFA Champions League casi de manera consecutiva, ha conseguido ser invicto en fase de grupos de UEFA Champions League y lograr el 100% de los puntajes acumulados en estos seis partidos que se disputan en fase de grupos y con ello dejar un hito histórico en lo que respecta a la máxima competencia a nivel de clubes del viejo continente bueno, es momento justamente de ir al calendario de la UEFA Champions League que sabemos que se disputan los martes y miércoles dejando para el jueves la UEFA Europa League y la UEFA Conference League que son las dos competiciones del segundo y tercer rango de la UEFA partido de martes, AC Milan, Newcastle, John Boyce, Leipzig, Barcelona, Antrep, Feyenoord Celtic Lazio, Atlético Madrid, Manchester City, Estrella Roja, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund Shakhtar Donetsk, Porto, miércoles, Sarai, Copenhague, Real Madrid, Unión Berlín Arsenal, PSD, Heintoffen, Bayern Munich vs Manchester United un partidazo en la fase de grupos Benfica vs Salzburgo Braga vs Napoli el Real Sociedad vs Inter finalista de la edición pasada y el Sevilla vs el Lens de Francia es lo que respecta al calendario de la UEFA Champions League que se ha disputado martes y miércoles como ya lo dije anteriormente los horarios son de 12.45 en primer turno y 14.45 en segundo turno para los partidos de esta primera fecha de la Champions aquí el Real Madrid es el equipo que goza de un buen presente 5 partidos, 5 victorias en la liga a pesar de no tener grandes fichajes rimbombantes les hablo el de Jude Bellingham y también la avenida del señor José Lu lo que son en cuanto a incorporaciones del Real Madrid de cara a esta temporada 2003-2024 en donde Jude Bellingham está siendo uno de los jugadores con más gol del Real Madrid siendo fundamental y demostrando la jerarquía que ya había demostrado en el Dortmund y no había sido premiado en el Golden Boy y le habían dado a Gaby que era una mentira para el fútbol bueno aquí Joao Félix que está teniendo un buen nivel en su oportunidad en el Barcelona luego de fracasar tanto en el Chelsea como en Atlético Madrid nunca explotó del todo su nivel a pesar de ser una gran promesa del fútbol portugués muchos los comparaban con Cristiano Ronaldo Santos Aveiro como su heredero justamente pero hasta ahora no ha explotado del todo este señor jugador tiene una gran habilidad y un gran potencial pero necesita de más confianza para poder explotar estos dotes futbolísticos vamos con Fratesi, jugador del Inter un jugador muy completo de medio campo que ayuda y mucho en un ataque como la defensa y busca ayudar al cuadro de Nero Altsurro para volver a levantar la orejona la cual tiene 3 la cual le ganó 2 en la década del 60 y la tercera fue en la temporada 2009-2010 de la mano de José Mauriño y por último hablar del campeón vigente que tiene de nuevo al goleador de la UEFA Champions League de la edición basada que es Errol Broghalen el noruego que fue fundamental para el cuadro Citizen para lograr su primera estrella en esta competencia de la mano de los jeques árabes los petrodólares como se lo conoce este proyecto es al mando de José Guardiola José Guardiola que luego de más de 7 temporadas consiguió este título que tanto lo buscó tanto lo intentó y con incorporaciones multimillonarias también una gran inversión en inferiores ha concedido el objetivo principal que era ganar la UEFA Champions League por primera vez en su historia tan añeja que es la del Manchester City eso es todo muchas gracias y se va a estar otro video y espero leer su comentario para ver quién o qué equipo será la sorpresa y cuál equipo podría ser el campeón de la actual edición eso es todo muchas gracias y será hasta otro video chau chau